Dile adiós a las arrugas con esta mascarilla de café y vaselina. En este video te enseñaremos a preparar una increíble mascarilla de café y vaselina que sin lugar a dudas va a cambiar tu vida. Así que no lo pienses más y comienza a tomar nota. Si eres nuevo en nuestro canal, te damos las bienvenidas y te invitamos a suscribirte y darle clic a la campanita para que seas notificado cuando subamos un nuevo video. Conseguir una apariencia joven siempre ha sido una preocupación tanto del público masculino como del femenino. Tanto el paso del tiempo, la mala alimentación y la exposición excesiva al sol son factores que van deteriorando la piel. Pero gracias a Dios contamos con las mascarillas anti-edad también conocidas como antiarrugas que permiten que el paso de los años no sea tan evidente. No solo se trata de una cuestión estética ya que para las mujeres está relacionada con su autoestima afectando su confianza personal y otros aspectos de su vida cotidiana. Rejuvenece tu piel y dale el extra de luz que necesita con esta mascarilla de café y vaselina. Como bien sabemos, el café posee un increíble sabor que lo resalta entre las millones de infusiones y bebidas calientes que existen. Pero no solo eso, este maravilloso producto también es utilizado para mejorar ciertos tipos de problemas en la piel. Durante años se ha podido demostrar científicamente que el café posee una gran cantidad de proteínas, minerales y antioxidantes que nos ayudan a mejorar nuestro estilo de vida y la salud de la piel. La vaselina por su parte también posee grandes componentes que ayudan a que nuestra piel se encuentre mucho más saludable, libre de energías y cualquier otro tipo de infecciones que pueda afectarla. Ahora imagina mezclar ambos productos. Es simplemente increíble. Ingredientes Una cucharada de vaselina y una cucharada de café. Modo de preparación En un bol vamos a integrar ambos ingredientes hasta conseguir que se integren de una manera uniforme. Modo de aplicación Aplícala con suaves masajes circulares en todo tu rostro. Puedes dejarla una hora o toda la noche si así lo deseas. Esta mascarilla puede ser aplicada tres veces a la semana para poder ver los resultados deseados. Aparte de ser una mascarilla antiarrugas eficaz, también combate alergia o sarpullidos en la piel. Maravillosa, ¿verdad? Dime en los comentarios ¿Qué tal te pareció esta mascarilla de café y vaselina para las arrugas? Para nosotros, tu opinión cuenta mucho. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.